Saludos, caminante. Me alegro de volver a verte, camarada. Intenta recordar quién es tu enemigo, demonio. Trabajar con demonios. Qué mundo más extraño. Mira quién ha terminado hecho, picadillo. Chen, fuerza y honor, maestro cervecero. Y que lo digas, Chen. Venga, cacemos juntos una vez más. Te has esforzado, Chen, pero no lo suficiente. Te saludo, cazadora. Por fin, alguien más con experiencia en la caza. Deberías dejar de ser la presa, cazadora. Gazlow, ¿estás listo? Pasé unos años perdido por Desolace. Pero aparte de eso, no me puedo quejar. Valiente. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. No eres la primera de los valiente en caer. Estás un poco lejos de las Islas del Eko, ¿no crees? Este tiene agallas. Interesante. Jefe de guerra. Qué gran honor. Jefe de guerra. Es un placer luchar a tu lado una vez más. Perdóname, jefe de guerra. A por ellos. Vamos, Misa. Misa, conmigo. Misa, ven aquí. Ven aquí, Misa. Misa, a mi lado. Ven, Misa. Te lo agradezco. Debo retirarme. Adiós. 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 Adiós.